1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 18 19 20 20 20 21 22 21 21 21 22 23 23 24 25 25 25 Ya llegó nuestro transporte. Sí, ojalá. ¿Es nuestro? Ah, ok. ¡Súbanse! Nos queda una hora para entrenar. Ya voy a hacer un entrenamiento oficial de tiro rápido. Ya hice el entrenamiento oficial. Me siento bien. Después de dos meses sin entrenar. Tres. Desde la última competencia que no entrenaba. Nunca entrené, pues. Y esta pieza la echada como sea. Estoy tirando bien. Chequeo de armas. Ya nos vamos al hotel. Música Se descargó el celular, pero bueno. Ya estamos en el hotel. Ya fuimos a la tienda. Nos perdimos. Agarramos un atajo. Paga que este es un atajo para el hotel. Esto no está bien. ¿Y esta donde estamos? Nos brincamos una cerca. Y fue la cena. Y ya. Hoy en el cuarto estamos con José Carlos. Charly. Y dos pipi atrás. Y yo. El cuarto está muy bonito. Tenemos dos camas. Una mesita, una tele, un catre. Solo hay un enchufe. Es todo. Traigo esto, wey. Wey, yo sabía que me lo tenía que traer. Nuestro salvador, José Carlos. El problema está en que si se quiere hacer algo en la noche, no se puede hacer nada. Porque todos los cuartos tienen vista. Todos los cuartos. Hola, Tere. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bueno, como sea. Ya fue el entrenamiento oficial. Voy a tirar mañana con una partini. Y. Toda mañana empiezan las competencias a las 8.45. Seis cincuenta. Ya tenemos que salir para el carro. Jaja. Porque me queda un poco chica esta madre. Eh, mejor esto. Esto está más chica. Este sí me queda. Y la chamarra. Y ya. Vamos. Esa es la pistola con la que voy a tirar. Es la partini de Adán. Adiós. Son las 8.40. Ya debería empezar esto. Acaba de llegar la federación. Adiós. Nacional Dios. A ver que podemos hacerle esto. Ya. ¿Y? Ahí no hay una presión. No hay una presión. No hay una presión. No hay una presión. Tiempo de preparación. Subbar. Para que se vea la ensayo. Ya llevo la mitad de la competencia y ahorita está tirando Beto, luego vuelve la segunda en la mitad, tiramos Marco y yo en la misma línea y luego otra vez Beto y llevo la final. ¿Cómo no fue compañero? Más o menos. ¿Cuánto? No sé güey, no chequeé el último. Siempre se me pasa algo igual. Ya termino Beto, ahora vamos Marco y yo. Bienvenidos al Campeonato Nacional Juvenil 2017. Guadalajara, Jalisco. En la modalidad de pistola, tiro rápido, 25 metros. En el puesto A del estado de Jalisco, Vázquez Alberto. En el puesto B del estado de Jalisco, Hernández Donal. En el puesto D del estado de Jalisco, Florio Haya. En el puesto A del estado de Guanajuato, Martínez Araí. En el puesto A del estado de Jalisco, Martínez Araí. Jalisco, Martínez Araí. Jalisco, Martínez Araí. A la modalidad de Jalisco, Martínez Araí. Es acabo señores, quedé en quinto. Eh, está bien. Beto ganó plata, a no bronce. Y Marco ganó plata. Ahora, hay que esperar a que todos terminen de tirar ¿Dónde está tú? ¿Dónde quedó tu catre, güey? Ahí la hacía Juan Puleo ¡Lala! 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 ¡Lala, no estoy bromeando azotas! ¡Lala! ¡Lala, quítame las orillas, Lala! ¡Lala! 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 ¡Pichasas! ¡Lala! 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 ¡Yo soy Paisa! ¿Dónde estuviste? Bueno, desapareció mi catre, tu güey ¿Y tu catre, güey? Ya no hayé, pero ahora se llevaron mi puta madre y 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 ¡Gracias! ¡Cadrón! ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te subías? ¿Por qué te subías? ¿Por qué te subías? Por eso te dije que... ¿Por qué te subías? ¡Vamos! No sabemos si va a salir llorando o va a salir feliz, ahí lo vimos, entrando a su competencia, feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I see pain, I see need, I see liars and things abuse power with greed. I had hope, I believed, but I'm beginning to think that I've been deceived. You will believe in my life. No, 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 no. Bueno, hoy es el último día de competencia y el último día en el hotel ya estamos llevándonos las cosas porque acabándose la competencia y a cada quien se va para su casa. Y la colchoneta, ¿dónde estará? Ya, 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 ya. La colchoneta, ¿dónde estará? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. La colchoneta, ¿dónde estará? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias.